Estamos en el evento de Gaming Televisión que va a hacer su presentación aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vamos a ver qué nos cuentan en su primer mes, que ha empezado muy fuerte y muy bien. El pasado 19 de febrero, en el famoso Círculo de Bellas Artes de Madrid, tuvimos el placer de conocer un poquito más de cerca el proyecto de Gaming TV y, sobre todo, a su embajador, el jugador profesional XPK. Bueno Enrique, cuéntanos un poco cuál es tu papel en Gaming Televisión. Un poco más mascado de cara al público, cuéntanos así. Pues, bueno, de cara al público lo que soy es un streamer normal, yo y todo el equipo. Bueno, todo el equipo y yo. Y, aparte, soy el embajador de Gaming TV. Soy uno de los primeros que han cogido para representar la marca y para venir a esta clase de eventos, porque es no solo un patrocinio, es más como un partnership que tenemos. Nos han puesto la casa en Tenedriffe también y la idea es poder hacer algún evento juntos. Bueno, cuéntanos cómo crees que esta plataforma, cómo puedes ayudar realmente a esta plataforma a conectar con el público español y, sobre todo, de cara a que, bueno, hay otras plataformas que tienen más proyección internacional. Pues eso, cómo puedes tú a que conectar Gaming TV con los españoles realmente. Hombre, lo bueno que tengo es que soy, ahora mismo está Giants también, del nivel español, en la LCS, pero hasta hace poco yo era el único que estaba representando España en la LCS. Entonces, y con suerte vuelvo pronto. Entonces, yo creo que eso a la gente le interesa mucho. Poder ver a un profesional del juego streamando las partidas y encima es español también, eso yo creo que interesa mucho. Entonces, también Gaming TV, no solo a nivel nacional, a nivel internacional creo que les puedo ayudar mucho porque hay un montón de gente que puedo traer, si en algún momento se interesa en expandirse más internacional, no solo a España, tener esa oportunidad de decir, tenemos APQ también y a todo origen aquí que podemos usar para atraer más público. Vale, llevas muy poquito tiempo con tu nuevo equipo. ¿Estás contento con este nuevo cambio de rumbo? Sí, estoy bastante contento a nivel deportivo y a cómo nos llevamos el equipo como personas. Y a la penetración. Sí, estoy bastante contento. Sí, se nota. Bueno, con penetración de estar en la misma página no siempre, porque todavía estamos mejorando eso, pero sí a la hora de analizar las partidas, de cómo nos tomamos las victorias y las derrotas. Ahí sí estamos... A nivel emotivo. A nivel emotivo. Sí, estamos todos en el mismo barco y nos llevamos muy bien. Entonces eso es algo que interesa porque el mejorar viene de ahí, de si nos llevamos bien y todos queremos mejorar. ¿Y cuánto tiempo? Esto es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para verte al mismo nivel, a tope, como estabas en el FNATIC? Yo creo que ahora mismo hay días que tenemos muy buen nivel, ya casi el mismo, pero claro, no estamos todavía jugando la LCS, entonces no es lo mismo. Claro. Entonces yo diría que en un mes y medio, bueno, en junio cuando empiece la LCS verano, si con suerte todo va bien y nos clasificamos, estaremos ahí. Yo creo que si seguimos practicando como estamos hasta ahora, para entonces tendremos un muy buen nivel. No sé si será el mismo, mejor o peor, pero yo creo que tendremos un muy buen nivel. Vale, imaginemos por un momento que no te hubieras dedicado profesionalmente al LoL, ¿a qué otro juego te hubiera gustado dedicarte? ¿Y si hay algún juego secreto que se te dé súper bien o que te guste simplemente? Sí, bueno, un juego secreto que se me dé súper bien, súper bien, no hay ninguno. Bueno, prácticamente porque no juego a casi ninguno, excepto algunos que de vez en cuando he hecho 5 horas y ya no vuelvo a jugar. Pero juegos que me hubiesen gustado, hay un montón. Al Quake, Al Quake me gustaba mucho, lo veía muy entretenido y divertido, me habría encantado hacer bueno ese juego, aunque ahora, bueno, ahora no tendría que hacer trabajo, así que elegí bien, pero ya está. Aparte de ese juego no sé si habría ningún otro. ¿Piensas en el día de tu retirada? Y si piensas, ¿qué camino te gustaría seguir? Bueno, pues no pienso mucho en el día de mi retirada, de vez en cuando lo pienso. Algún día tendré que retirarme, ¿no? Pero no pienso en qué día, más que nada pienso en mientras me guste el juego seguiré jugando y mientras se me dé más o menos bien, seguiré jugando. Claro, sí. ¿Qué camino seguiré después? Pues ese tampoco lo sé muy bien, ¿sabes? Lo que me gustaría es un poco la idea de origen, de seguir conectado con el equipo, sobre todo si me viven con los jugadores, sería ese momento en el que no juegue bien, hablar con el equipo y decir, venga, vamos a buscar a alguien para jugar por mí, que sea mejor que yo. Y yo me dedicaría más a manejar el equipo, a ayudarles un poco y todo eso. Bueno, y para terminar, muchísimas gracias por esta entrevista y tenemos un regalito para ti. Ah, muchas gracias. Para hacernos unas palabritas si eres tan amable. Bueno, pues muchas gracias, espero que os vaya muy bien en el futuro y así puedo ponerme esta camiseta cuando seas los más grandes de España. Bueno, ahora nos hemos venido a un sitio un poco más íntimo para hablar de cosas muy chulas. Por ejemplo, sabemos de primera mano de tu trato con Ozon. Cuéntanos un poco con todas las propuestas que te han tenido que hacer, ¿por qué esta? O sea, ¿qué te gustó de la marca? Bueno, pues es muy interesante con Ozon, aparte de ser una compañía española con la que pueden tener un trato más cercano que con otras. Porque están muy interesados en crecer también conmigo y con el nuevo proyecto de origen. En lo que otras compañías no estaban tan metidos. Otras compañías simplemente querían ser un patrocinador más y ya está. Ozon me gusta también como una compañía a la que veo más futuro trabajando juntos. No es una compañía que vaya a venir aquí, les interesa y en medio año se van. Entonces, eso me transmite mucha confianza a la hora de hablar con ellos. Ver que podemos tener una relación que puede durar varios años, incluso a las buenas y incluso malos tiempos para nosotros. Y eso me gusta bastante. ¿Y has tenido la posibilidad de conocer más Ozon como empresa, como marca o planteas hacerlo? Bueno, Ozon lo he conocido a nivel personal algunas de las personas que trabajan y visité un poco por encima los almacenes que tenía. Me gustaría, ya ellos también me han dicho que les gustaría si pudiese visitarlo, ver cómo trabajan con todo y estar más informado. Entonces, es algo que sí tengo pensado para el futuro. Y ahora cuéntanos un secreto. ¿Vas a crear tus propios productos Ozon? ¿Y qué buscas en ellos? Si la respuesta es sí que buscas en ellos, ¿qué quieres que simbolicen? Defínelo en algunas palabras. Pues ese es otro de los buenos puntos de trabajar con Ozon. Están muy interesados en hacer algún producto conmigo. Y me gusta mucho por eso, porque he visto la calidad de los productos y me gusta bastante. Entonces, podría ser perfecto ahora si con mi ayuda, que además les encantaría que pudiese estar ahí para darle mi opinión sobre todo. Y la calidad que ellos pueden poner, hacer algún producto que a mí me guste mucho, porque al fin y al cabo eso sería lo ideal para mí. Tener un producto del que yo pueda estar orgulloso de tener, claro. ¿Y qué te iba a decir? Como profesional, ¿qué te dedicas a ello? ¿Qué buscas tú en un producto, en los periféricos, lo que uses tú? ¿Qué echas en falta y qué te gustaría poner tu toque personal? Comodidad, sobre todo. Comodidad y, más que nada, que tenga muy buena precisión y calidad. Son las dos cosas que me gustan. Y comodidad, quería decir. Comodidad me encanta, porque cuando coges un ratón que se adapta bien y es muy preciso, es perfecto. O sea, lo notas como se mueve. He cogido algunos que los mirabas y no te sentías cómodo y a la media hora o una hora te molestaba. Entonces, tener uno cómodo, que vaya bien, es perfecto. Lo que más me gusta, sí. Pues estamos deseando verlos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, que te hemos robado a partes, pero la verdad es que ha estado súper interesante. Y nada, ya nos veremos próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y esto ha sido todo. La verdad es que tenemos un montón de información y, sobre todo, unos recuerdos bastante graciosos con XPK. Esperemos que os haya gustado y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!